A veces creo y no puedo pensar Cada suspiro de tu corazón A veces creo que tengo la razón Que mi mente brilla por los dos Decime lo que es mejor Si llora o creerme feliz Decime cómo es tu amor Cuando llegue a tu Dios Un mundo extraño pero muy real Que creía que podía tocar Todo nos cambia sin pensar Abre tus ojos y comienza a soñar Decime lo que es mejor Si llora o creerme feliz Decime cómo es tu amor Cuando llegue a tu Dios Dame solo un poco de amor Dame solo un poco más Dame solo un poco más Dame solo un poco más Tan cerca, tan lejos Silencio entre los dos Tan cerca, tan lejos Silencio entre los dos Silencio entre los dos Dame solo un poco de amor Dame solo un poco más 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 Tan cerca, tan lejos Silencio entre los dos Tan cerca, tan lejos Silencio entre los dos Tan cerca, tan lejos Silencio entre los dos Silencio entre los dos Dame solo un poco más Abre tus ojos Silencio entre los dos Silencio entre los dos Dame solo un poco más 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 dame solo un poco de amor, dame solo un poco más. Un poco más, oh, sí, dame solo un poco de amor. Un poco más, oh, sí, dame solo un poco más.